En el tema de la marihuana, por ejemplo, el dato en la ciudad es que el 53% de la población no está de acuerdo con la legalización de la marihuana, y el 55% de la población no está de acuerdo con la adopción homoparental, y lo que me dice la gente es que no se sintió necesariamente tomada en cuenta. ¿Y esto de la adopción homoparental, qué encuesta es? Son datos de estudios de pulsos diversos, te lo podría yo también mandar. Ojalá, porque no lo hemos registrado. Como lo dice el dato, es un tema que divide a la sociedad. Yo no estoy tratando de imponer nada, no soy homofóbico, no soy intolerante. Lo que quiero es que... Ve la prensa hoy, ve el artículo de Gil Gamés en Milenio y algunos comentarios por ahí. Mira... Te va a quedar ese tequeta, un rato, un rato nada más también. Es un tema que divide, Ciro. Y yo creo que, ¿sabes qué? Yo soy un creyente de que la gente tiene que saber por quién vota. Y cuando la gente vea la boleta, vea mi nombre, pues tiene que saber que yo no estoy de acuerdo con la adopción homoparental, que no estoy de acuerdo con la marihuana. Para que también, pues sería importante, interesante que Claudia y Alejandra nos digan qué piensan sobre el tema, para que la gente también pueda definirlo. Y de muchos otros temas, como yo le he venido pidiendo últimamente, y desgraciadamente en la pre-campaña, pues no se quisieron sentar en la mesa a contrastar planteamientos. Lo haremos en la campaña con todo gusto, pero es importante que la gente sepa qué piensa, mi gran viola, de los dos temas. Entonces, no fue un lapsus, no fue un lapsus, son tus convicciones. Es correcto, sí, es correcto. No a la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12, no al consumo lúdico de la marihuana, no a la adopción de parejas del mismo sexo. Es correcto, es correcto. Eso te coloca en el pensamiento conservador puro. Pues mira, la campaña en los próximos meses, a partir de marzo, va a ser una campaña centrada en la familia. Yo veo que la familia, pues es la apuesta más inteligente que la puede hacer la sociedad, que es de donde surgen las soluciones a los problemas. Y en la ciudad, pues tenemos que escuchar a la familia, y es la apuesta de Miquel Arreola. Primero, la familia Ciro. ¿No fue un error, Miquel? No, no fue un error. Fue algo totalmente ponderado, fue pensado, y mal haría yo ahorita negarme o echarme para atrás, porque es la convicción mía, y la gente tiene que saber qué pienso. Y yo no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana, ni con la adopción de Ojo Paretos. Bueno, pues muy claro, muy claro, queríamos escucharlo, y te lo agradecemos mucho, Miquel. Igualmente, Ciro, que tengan un muy buen día, Manuel. Gracias. Buen día, buen día, Miquel, gracias.